Una alegría sin comparación tener hoy reunidos acerca de mil deportistas en la inauguración. Los que jugamos somos más. Eso engrandece el torneo Inter Comunidades. Eso es una felicidad inmensa para todos quienes estamos inmersos en la organización de este campeonato. El GAT municipal como siempre auspiciante del evento y de la directiva y de cada uno de los dirigentes, de cada plantel, de cada comunidad, de cada equipo. También agradecerles a los aficionados que siempre se dan cita, apreciar a familiares, amigos en cada uno de los partidos. Queremos darles la bienvenida a este campeonato 2019-2020 porque este va a ser un año trascendental, va a ser un año histórico. En este año se cumplen 18 años de actividad en el Inter Comunidades. Alguien diría, desde hoy pasamos a ser mayores de edad en el deporte. Esa mayoría de edad en el deporte, en la organización deportiva, queremos que venga acompañada de un paso trascendental, de un paso histórico, de un paso hacia la institucionalización de este torneo. Invito a cada uno de los jugadores, invito a los dirigentes, un trabajo que empezó con la directiva anterior y esperemos que este año podamos culminar. Retomemos la jurisdicción de cada uno de los equipos, queremos ser una organización de derecho. Esa invitación para cada uno de ustedes. Por eso la municipalidad en esta oportunidad también apoya con 3.393 dólares, con trofeos, medallas, balones, sacos de cal, todo lo que se necesite, amplificación para inauguración y clausura. Es un deber de la municipalidad en ese sentido aportar y apoyar. Entrada de la TEA, Olímpica. La primera vuelta, Franke, la segunda, Nelly. Vamos con abrazo cariñoso. Tiene la entrada de la TEA, Olímpica. Muy difícil de calificar a cada una de las señoritas madrinas. Hemos deliberado por el tercer lugar como señorita con fraternidad a la cascada del chorro. En segundo lugar como señorita simpatía, eclipse del pongo. Y en primer lugar como Cholita Deportes 2019 tenemos al equipo de Juventus el chorro. Todos están bien uniformados, esperamos que se mantengan así hasta el final. Y pues nosotros hemos decidido que en el equipo de hombres el ganador sea el club es por gigantones. Y en las damas, las ganadoras son Liga de Cauquil.